Ya no cocino pasta, simplemente la hago así. Almuerzo o cena en una olla. Súper fácil de hacer y además queda muy deliciosa. Comenzaré la receta cortando 400 gramos de carne. La vamos a cortar en trozos pequeños, así de esta manera como te lo estoy mostrando. Mientras voy haciendo este paso, me gustaría saber de qué país o ciudad nos estás mirando, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. A continuación, en una sartén voy a agregar un poco de aceite y lo dejaré calentar. Y voy a agregar una cebolla cortada y luego la sortearé. Y ya cuando esté de esta manera le colocamos la carne que cortamos. Taparé y dejaré que suelte toda el agua. Seguidamente la voy a condimentar con una cucharita de sal, una cucharadita de orégano molido, una pizca de pimienta negra molida, una cucharadita de pimentón en polvo y tres dientes de ajo machacado. Luego voy a revolver y dejar que se cocine. Si has llegado hasta aquí y estás disfrutando esta receta, no esperes llegar hasta el final, comenta aquí debajo de qué país o ciudad nos ves, para enviarte un saludo especial. Gracias a todos por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Enseguida voy a añadir 3 cucharadas de salsa de tomate, 200 gramos de maíz dulce y 200 mililitros de agua. Ahora volveré a revolver un poco y luego dejaré cocinar la carne por 10 minutos a fuego medio. Pasado los 10 minutos le voy a agregar 200 gramos de mostachones y 200 mililitros más de agua. Taparé nuevamente y dejaré cocinar por 10 minutos más. Ya para finalizar esta receta le voy a agregar un poco de cilantro picado finamente. Ahora le voy a agregar queso mozzarella rallado. Amigos y ya nuestra rica receta de hoy está lista. Mira lo deliciosa que se ve, haz esta deliciosa receta en casa y luego vuelve aquí para que nos cuente qué tal te pareció. Espero que realices esta receta en casa, pero me gustaría que calificaras esta receta del 0 al 10, para saber si te ha gustado el resultado. Si has llegado viendo esta receta hasta aquí, déjame la palabra, deliciosa pasta con carne, para saber que viste la receta hasta el final. Cuéntame si es la primera vez que ves unas de mis recetas. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Gracias por ver esta receta. Gracias.